¿Qué tal? Esto es Historias con Rostro, el programa que nos conecta con el pasado y el presente de personas cuyas historias de vida nos inspiran. Por su valor y fuerza, Víctor Hugo hincapié fue víctima del daño colateral que deja el conflicto urbano por cuenta de las drogas. En un ataque que no iba dirigido hacia él, perdió su pierna derecha y debió crear un mundo de posibilidades para poder continuar con su vida. Este es el rostro de su historia. Si algo caracteriza a los paisas es su tesón y deseos de salir adelante, máxime cuando este ímpetu se lleva en la sangre. Mi papá me enseñó mucho a trabajar. A él le gustaba que uno madrugara, que trabajara. En las fincas pues trabajábamos. Y tuve muchos patrones y ahí nos gustaba ordeñar, poder café y cosas así. Víctor Hugo solo estudió bachillerato, pero los deseos de superarse fueron tan fuertes que le alcanzaron para llegar hasta Italia, país que lo acogió durante 15 años al lado de familiares y coterráneos que vivieron en Europa el camino expedito para mejorar sus economías. Pues siempre me vendía en la cocina desde pequeño porque a veces mi mamá salía o algo, pero la pasión en realidad nació en Italia. Cuando yo terminé mis estudios y me fui para Italia. Y por casualidad empecé pues en un restaurante como lavando platos, ollas y empezó la pasión y me gustaba y me metía, me metía hasta que fui ascendiendo, fue ascendiendo hasta que llegué al tope. Así alcanzó su sueño, trabajando en restaurantes y haciendo horas extras en cuanta labor resultara. Luego de sus éxitos financieros regresó al país con deseos de hacer patria nuevamente. Yo me vine hace ocho años y decidí pues emprender pues como trabajaba independiente. Trabajé en mina, pues minería, trabajé pues muchas cosas, tuve cultivos en fincas, pues he hecho muchas cosas. Y siempre tuve una discoteca, desde hace muchos años pues teníamos una discoteca con un socio. Y decidí volver a retomarla y administrarla y pasó pues eso pues sin querer, pues no... Fue una cosa así inesperada. Cayó gravemente herido después del estallido de una granada lanzada por dos desconocidos a la discoteca Zeus, ubicada para entonces en el barrio Santa Mónica de Barbosa. Un hecho que sacudió a todo el pueblo, pero que marcó especialmente a Víctor. El 12 de julio de 2015 se cumplen cinco años del trágico hecho. Por vandalismo, por cosas de drogas, peleas de como de plazas, se dice pues así. Estábamos trabajando y hicieron el atentado pues que supuestamente iba para una persona que estaba ahí, de los que... de esas banditas pues que... Y la casualidad que pues el perjudicado fui yo. 12 de julio de 2015 fue la fecha del fatídico suceso que puso a tambalear la vida de Víctor, quien jamás imaginó que por el negocio soterrado de las drogas terminaría pagando inocentemente en su propio establecimiento. pues yo siempre desde que me desperté pues que vi la situación. Si uno sí piensa, pero yo cuando el doctor pues que nadie me había dicho lo de la pierna, cuando me di cuenta que el doctor... yo le dije pues al doctor pues que... que a mí no me interesaba pues lo de la pierna, que... que yo tenía estas, que yo después de que yo pudiera manejar estas, que esta era la que me daban la... la comida a mí, que yo iba a hacer lo posible por salir adelante, que... que esto no iba a ser un obstáculo para mí. El apoyo de familiares, enfermeras, amigos y terapeutas que ha tenido que visitar desde ese entonces ha sido categórico. Pues fue muy duro y... y nunca será lo mismo pues porque no... hay muchos obstáculos que... la... la facilidad para uno moverse, muchas cosas que... yo tengo un problema en esta mano, me duele mucho agacharme, pues... pero yo no pienso en eso. Tengo muchas personas a mi lado que... que me ayudan, entonces... eso facilita más las cosas. Estoy lleno de cicatrices, de cosas, a mí eso no... no me... no me ha... limitado para lo que yo quiero y para dónde voy. Ha salido triunfante de 17 cirugías que le han practicado, tratando de recuperar su antigua y añorada movilidad. Sin embargo, sin su pierna derecha, sus amadas actividades son ahora una quimera. Me hace mucha falta el fútbol, que sí fue una pasión que yo siempre tuve y... y ya es una cosa muy difícil, lo veo por televisión o lo veo, pues disfruto en otras maneras, pero... era algo que... que yo... que yo... siempre... me gustaba mucho, lo jugaba siempre. La mirada pública siempre está vigilante y aunque es un tema para él ya superado, tiene claro que como sociedad nos falta mucho aprender el respeto por la diferencia. Uno se siente observado siempre, 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 pero a veces uno ni se da cuenta, pero muchas veces uno sí se siente que observa los niños, pues que inocentes este... le dicen, mami, mira ese pierro o este... o mira esa pata o... pues dicen así, pues ellos inocentes, pues, pero no, yo antes me les río y les explico, les digo que venga, toquen, que no hay ningún problema. Hace dos años se enamoró de Cindy Monsalve Suárez, una de las enfermeras que lo ayudó en su recuperación. Esta relación hoy sigue más viva que nunca, sin duda, un acto de amor auténtico. Su hermana gemela y su madre también son el soporte de quien, por cuenta de otro, debió aprender a vivir la vida de otra manera. Porque yo era una persona demasiado activa, yo no necesitaba casi, no me gustaba nunca que me ayudara. Yo ahora busco mucha ayuda porque la dificultad me mueve a verme, no tengo la misma velocidad, yo tengo que subir a un segundo piso, me demoro cinco, diez minutos, entonces, es tiempo que yo necesito para lo que yo hago. El día del atentado, Víctor estuvo en el lugar equivocado. No obstante, las esquirlas de odio jamás tocaron su ser interno. Nunca tuve como rencor de ellos, nunca quise saber quién fue, nunca quise saber para quién fue dirigido, me dijeron que si quería ir a las audiencias, yo dije que no, que a mí no me interesaba, yo estaba, yo quería pensar en otra cosa, yo estaba pensando en mi recuperación y no me interesaba. Al año de sufrir el hecho que casi le cuesta la vida, abrió junto a su socio la panadería Migajas, con el que despierta diariamente a los moradores del parque de Barbosa. Es el aroma del pan el que ahora los seduce, el de la esperanza. Y pensaba nosotros siempre fue querernos identificar por productos diferentes, pues cosas que no fueran, pues que nos reconocieran, sin, pues, sin con la modestia pues aparte, a decir, pues como, como la pizzería, pues que algo que la gente de todo el mundo le gusta, los, a los jóvenes, los niños, los adultos, para llevar, para comer ahí, pues algo que es muy compartible, pues muy, muy, muy social, lo que es una pizza, ahí yo disfruto pues ver a la gente contenta, que le gusta lo que yo preparo, que, que, pues que, que ve que yo amo es que tengo una pasión, lo que hago, lo hago con pasión, entrego mucho en lo que hago, que es, lo que a mí me gusta es cocinar, compartir con mis amigos, mi familia, cocinando, me regaña mucho porque trabajo mucho, no saco a veces espacios para mí, pero es lo que a mí me gusta. Víctor Hugo maneja auto, es el chef del lugar, atiende a sus clientes y dicta clases de gastronomía, transmitir lo que sabe le pone el sabor dulce a los momentos amargos por los que ha pasado. Algo bonito, alguien que quiere que tú le enseñes, que compartir las mismas experiencias que tú vives, que la pasión, entonces he hecho así cursos con algunas señoras, o amigos que quieren aprender, amigas o personas que están estudiando eso, que quieren como algo que yo les transmita o que yo sé o recetas. Víctor camina firme y erguido como los hierros de su prótesis. La violencia le quitó su pierna derecha, pero no le arrebató la forma que creó de vivir su vida. La limitación está en la cabeza, es lo que tú quieras hacer, dónde quieres llegar y no buscar obstáculos, que es que todo el mundo dice, pero, pero, si yo no, tratar de progresar con dificultades, porque las dificultades las hay, si tú estés lleno de plata, de lujos, las dificultades siempre las van a abrir, problemas en las casas, en el hogar, en el trabajo, Entonces, no quedarse ahí, sino salir adelante, progresar, buscar las soluciones, buscar soluciones a esos problemas, pues, que no son problemas, son limitaciones que no se hacen.